¡Feliz año, apostadores de Cafeterito! ¡Más oportunidades para ganar! Este es el sorteo 60-25 Cafeterito Noche para este sábado 1 de enero. Supervisa nuestro sorteo de legados de apostar y lotería del Risaralda. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo. En todos los puntos, apostar su suerte. Y facilísimo, raspa. Y gana premios al instante. Atentos ganadores, el número es... Cinco, siete, cuatro, uno. Verifiquemos. Cinco, siete, cuatro, uno. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Queremos saludar a los fieles apostadores en Circasia. Cafeterito, más oportunidad para ganar. ¡Feliz noche!